Hoy ya es el segundo día, estamos a full, por eso están todos trabajando, esperemos que la gente venga igual más, así que nada, esperándolos. Y hoy abrimos a las 12, habían dicho que abríamos a las 5 de la tarde, pero no, abrimos a las 12, porque había salido en el diario que abríamos a las 5, pero no. Así que bueno, nada, esperemos que vengan. Hoy tocan los chicos, toca el Sindicato Argentino del Hip Hop y Ale Plus, así que bueno, van a estar acá haciendo un show a eso de las 8 y después más o menos a las 9 y media, así que nada, estamos ahí a full. Bandas reconocidas en toda América. Sí, sí, el Sindicato Argentino del Hip Hop es una de las primeras bandas de acá de Argentina del Hip Hop que ganó, una de las únicas que ganó los Grammy en su momento, así que sí, estamos recontra contentos de que estén acá y de que estén compartiendo esto con nosotros, que a nosotros es lo que más nos gusta, el tema del Hip Hop, del Rap, y en eso se basa. Así que bueno, nada. ¿Qué nos podés contar sobre la competencia? Bueno, ¿cómo se viene disputando? Y bien, está re difícil, re difícil porque la verdad que todos son unos artistas increíbles. está como ahí, todos miramos y decimos, guau, ¿qué será de eso? Pero bueno, está re bueno, está re bueno todo lo que hicieron. El chico que se bancó la espalda de 4 horas, no, 5 horas, 5 horas de toda la espalda, su primer tatuaje. Así que bueno, sí, estamos viendo qué onda, ya para mañana estamos para esperar la noticia. Y bueno, mañana toca Eric Bobo, de California, así que estamos ansiosos también por eso. Y bueno, nada, con ganas de ver todo un poco. Bueno, una fuerte apuesta, ¿no? Desde la organización, un gran trabajo para que de alguna manera Argentina quede hoy entre los países latinoamericanos más grandes, o con mayor capacidad de gente, ¿no? Para poder realizar esta actividad. Sí, sí, ni hablar, tanto Argentina como todos los otros países, porque la verdad que es algo nuevo, o sea, es algo nuevo que en las convenciones no se ve que, digamos, que entre grupos, en sí, todos juntos, o sea, están haciendo una pieza, y bueno, que trabajen en equipo y todo, así que se vio mucho compañerismo y predisposición para hacerlo, así que estamos re contentos, porque esa era la idea, más allá de lo que era una competencia, también una experiencia para vivir en grupos, o sea, en grupo para trabajar, dejarlo en grupo y como países, y bueno, como que esté todo, sea un amistoso igual, más allá de la competencia, por así decirlo. Recordar que, bueno, a pesar de las elecciones, mañana van a estar, y que la gente se puede seguir acercándose y también tatuándose. Sí, así es. Hoy vamos a estar, ponele que más o menos hasta las 10, 11, supongo, están todos tatuando disponibles, así que pueden sacar turno en el momento, y bueno, yo también voy a estar tatuando, y bueno, y mañana, creo que, si no me equivoco, es a partir de las 6, a partir de las 6 de la tarde, ya está abierto al público, y bueno, hoy estamos, ya está abierto, no abre las 5, abrió a las 12, así que ya pueden venir el que quiera y tenga ganas de tatuarse o de ver, y bueno, tal vez le agarran ganitas acá. Chao.